Música Hola, hola, hola mis pequeños lobitos, ¿qué tal estáis? Soy Alex Gamer y aquí estamos con un nuevo capítulo de Pokémon Edición Roja Harlock Y bueno, lobitos, hoy va a ser un capítulo bastante especial, bastante especial ¿Y por qué os preguntaréis? Bueno, pues porque hoy vamos a hacer varias capturas Bastante interesantes, bueno, primero que nada tengo que entrar aquí a donde la casa del señor Fuji Para que me entregue la Pokéflauta, porque no nos... Ayer, por culpa de tener Limichiligini, no nos dio la Pokéflauta ¿En serio? ¿Todavía no tengo sitio para...? Me cago en la puta, tío ¿Pero qué me estás contando, loco? Joder Ni un minuto llevamos ya, cometo el primer fail del día Es que de verdad, tío A ver, qué mierda quito de aquí A ver, eh... La Pokéfla la dejo, esto lo dejo, esto lo dejo Esto lo dejo... La llave ascensora es la mierda Y luego... El Scope Seal también a la mierda, porque no voy a entrar más a la torre Pokémon Así que fuera Luego, el hierro también fuera de momento El Elixir también lo voy a dejar, porque de momento me... Me las puedo apañar con los Ethermax que tengo La Pepita ahora la voy a vender El Despertar también El más P... Bueno, lo dejaré, de momento La Pepita la vendo Las PcSX también, porque ya sabéis que lo único que es que mola en este mundo es... Algo que empieza por P, que no puedo decir Porque si no, YouTube... Flanders YouTube me censura Así que bueno, ya sabéis todos a qué me refiero, ¿no? Pues eso Pues nada, eh... Ya está Y el Caramelorro también se viene conmigo Que oye, puede que más adelante lo utilice Ya veremos Lo vamos viendo Bueno, pues ya tengo la mochila... Con espacio Así que no me toquen más la... Las narices Anda Venga, a ver Ahí está Recibimos finalmente la Pokéflauta ¡Yuhuu! Genial Bravísimo Cuando escuchen la Pokéflauta Los Pokémon dormidos se despertarán ¿Funciona con todos los Pokémon dormidos? Lo sé, lo sé, lo sé Es por eso por lo que también voy a vender el Despertar Porque teniendo ya la Pokéflauta No necesito ningún Despertar Así que... Excelente Venga Vamos a vender Vamos a vender Voy a vender Hemos dicho El Despertar ¿Sí? Vendo también... La Pepita Eso es También voy a vender la... Ah, la Precision X Y ya está ¡Hala! ¡Ah, no, no! Espera, 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 espera ¡Alexito compra Vols! O más bien Compra Super Vols No, no, no Perdón, perdón Comprar, comprar Voy a comprar... Espera, aquí Super Vols Vamos a comprar... Unas... 20 Super Vols Sí Vale, perfecto Y luego también voy a... Voy a comprar... A ver... Voy a comprar 10 Super Repel Que nunca viene mal tener Super Repels Pues hala Arreando Bueno, pues lo que os decía Hoy voy a ver si consigo efectuar de forma correcta El Glitch de Mew Sí Hoy vamos a ver si podemos conseguir a Mew Que... Lo dije... ¿Cuándo fue? En los primeros capítulos Dije que... Quiero hacer lo de Mew Quiero hacer el Glitch de Mew Y... Bueno, todos estuvisteis de acuerdo en que hiciera lo de Glitch de Mew Así que voy a ver si va todo bien Y consigo efectuarlo de forma correcta Entonces, a ver Tenemos que colocarnos aquí donde está el calvito Oh, mierda Me pilló este Parece bueno en Pokémon Pero... ¿Qué tal en Química? Bueno, ya que estamos peleando contra este y este ¡Hostia! Bueno, Voltor no importa Porque Voltor no tiene ningún ataque tipo eléctrico Vamos con Mordisco Y ya está Su puta casa Además, muerto de un golpe Así que... A ver, Koffing Con Koffing vamos a cambiar Vamos a ir con... Brandon Super Venga, vamos a ir con el Confusión Muerto de un golpe Perfecto, Brandon Así me gusta Siguiente Voltor Vamos a cambiar Con Voltor vamos a ir con... The King, por ejemplo Vamos con el golpe A tu puta casa Perfecto, Magnemite Sigo con The King Y muerto también con el golpe Recordad que como aquí En... En la primera generación No existe el tipo acero Pues podemos golpear a Magnemite Sin problemas con ataques de tipo normal Si fuese de tipo acero Pues lo resistiría bien Pero como no es el caso Pues... Pues eso que nos llevamos A ver Entonces aquí lo que hay que hacer es lo siguiente A ver si lo hago bien De hecho Voy a hacer un Silver State por si acaso ¿Vale? Por si acaso Un momentito Ok, ya Lo que tengo que hacer es Colocarme Justo Ahí en... En la zona de... O sea... En el rango de visión del calvo ¿De acuerdo? Tengo que Colocarme en el rango de visión del calvo Dando un paso hacia delante Y justo Después de darle el paso Tengo que darle al botón Start Y efectuar la volación Con Romy Chan Hasta Ciudad Celeste Si lo hago bien Aparecerá La exclamación del calvo De que ¡Uh! Me ha visto Voy a pelear contra ti Pero como efectuó la volación No puede pelear conmigo Vamos a ver si lo consigo a la primera No A ver, otra vez No Joder A ver, espérate A ver si es que... ¡No! ¡Mierda! Vale, a ver Desde aquí Ahora Uno hacia abajo No Espera Lo haremos demasiado pronto Espera No Joder No, tío ¿Por qué no me deja? Ahora 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 sí Vale, perfecto Cuesta, cuesta hacerlo Pero oye Con un poco de maña Lo consigues Vale, entonces Ahora ahí debería Salir la exclamación Del calvo Si lo hemos hecho bien ¡Del calvo! Bueno, eso Así que ahora Hacemos la volación Con Romy Chan Y nos vamos a Ciudad Celeste Que está aquí A ver si lo hemos hecho bien Exacto Lo hemos hecho bien Pero como hacemos la volación Pues no nos enfrentamos Contra él Ahora Lo que hacemos Vale Esto es un tutorial Esto se está convirtiendo En un tutorial De cómo efectuar El glitch de Mew Y lo cojonudo Es que este glitch Funciona tanto En Pokémon Rojo Que es el que estoy jugando Como Pokémon Azul Como Pokémon Amarillo Y también En las versiones digitales Que salieron En la eShop De Nintendo 3DS O sea Si tenéis Pokémon Rojo Azul O Amarillo En vuestras Nintendos 3DS También podéis Efectuar este glitch A ver Era Era con este de aquí Ahora la cosa es Me parece Que no tenía Que hacer Que el joven Se acercara A nosotros Queremos que Acercarnos nosotros A él Para que de esa forma Pudiéramos pelear Y efectuar el glitch O de lo contrario El juego se iba Se iba a quedar Pillado A ver si lo hemos hecho bien Mierda no Lo hemos hecho mal Lo hemos hecho mal Teníamos que Hacer que él Se acercara Ahora Ahora el juego Se ha pillado Ahora el juego Se había pillado Con lo que me ha costado Hacerlo Me cago en la puta A ver Ahora Vale Pues entonces Tenemos que hacer Que él se acerque A nosotros No hagáis la misma Gilipollaz que yo Por favor O es Nosotros Hablándole Tenemos que hacer O sea Tenemos que ir A ver si es que Lo que tenemos que hacer Es que nosotros Nos acerquemos a él Y hablarle Para que dé comienzo El combate A lo mejor es eso Disculpadme Es que hace mucho Que no hago el glitch De mí Uy Y es normal Que efectúe Estas cagadas Sin querer queriendo Como diría El mítico Chavo del 8 A ver A ver A ver Seguro que ahora Ahora va la buena Seguro que ahora va la buena A ver Vale a ver Vamos a intentar Hablar con él Me cago en la puta Tío Ay Disculpadlo Lovitos Perdonad Ya os he dicho Hace mucho Que no hago el puto glitch De mí A ver Vamos a pasar esto De prisa De prisa De prisa De prisa Vamos a hacer Que se acerque A nosotros A ver si es que Hay que hacer eso Hay que Atraerle Como si fuéramos Un puto imán A ver Desde aquí A ver ahora Vale Así Así es lo que hay que hacer Vale Vale Pues ya está Lo confirmamos Hay que hacer que El niñato este Se acerque a nosotros No tenemos que colocarnos Ni a su lado Ni hablar con él No 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 Hay que dejar que el niñato Se acerque a nosotros Vale Este es el que tiene Slowpoke Por lo que entonces Deberíamos haberlo hecho Todo correcto Vamos a hacer el mordisco Por ejemplo y listo Slowpoke muerto No estoy enfadado Ya claro claro Eso dice lo otro Y ahora Si lo hemos hecho todo bien Cuando hagamos la volación De roaming Y nos marchemos A A pueblo lavanda Y nos Y salgamos Del pueblo Ahora debería Aparecer el menú Eso es Lo Lo cerramos Y ahora Primer Pokémon De ruta Que es Un Mew Vamos Coño de la madre Ahí está Mew Genial Perfecto Magnífico Apoteósico Excelente Vale Pues venga Vamos a ver si podemos Capturarlo De acuerdo Venga Vamos a Lanzarle una Super Ball Por ejemplo Ole 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 A la primera Soy Un Fucking Pro He capturado A un puto Mew A la primera A la primera Lo de Mew No te digo más Bueno 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 Ahí está Ahí está Ahí está Y así Lobitos y lobitos Es lo que tenemos que hacer Para Efectuar el glitch De Mew Y tenerlo con nosotros En el juego Lo único Que Los de Game Freak Son unos cachondos Vale Los de Game Freak Son unos cachondos O sea Como ya os he dicho Como ya os he dicho Este glitch También funciona En las ediciones digitales De Pokémon Rojo Azul Y Amarillo Que puedes conseguir En la Nintendo 3DS Sin embargo Este Mew Si tú intentas Colocarlo En el banco Pokémon Para 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 llevarlo A tus juegos De De Pokémon Soy Luna Ultra Sol Y Ultra Luna No funciona Te dice que el Pokémon Es ilegal Y hay un fallo En este Pokémon Y no se puede transferir O sea Game Freak Que me estás contando O sea No arregláis el glitch Por lo que Este Pokémon Debería considerarse Ilegal Porque yo lo he conseguido Legalmente O sea No es culpa Yo no he puesto este glitch Lo he puesto Game Freak Así que a mí no me fastidies Pero bueno La La hipotenusa La hipotenusa La La hipopotas Bueno En fin Pues ya está Ya tenemos a Mew Con nosotros Y que mote Le voy a poner a este Mew Pues ya sé Que mote va a tener Ya lo sé Ya lo sé Este Mew Se va a llamar Se va a llamar Se va a llamar No le voy a poner Mewsito No Se va a llamar En este caso La voy a llamar Lore Lore Chán Ahí está Obviamente Porque sé que a Lore Chán Le encanta Mewsito Pues Ahí va En tu honor Querida Waifu Sempi Guapetona Y espectacular Y maravillosa Ahí va En tu honor Mi querida Y maravillosa Lore Chán Milioncita Metalera Waifu Este Mew En tu honor Se va a llamar Lore Chán Perfecto Así que nada Lore Chán Viene con nosotros Aunque No sé si más adelante Bueno Puede que sí No lo sé Lo vamos viendo Lo vamos viendo Ya veremos si Oye No descartaría Tener a A Mew Con nosotros Hostias ¿Sabéis si Si Mew Capturado Con el glitch Es Compatible Con La partida De Pokémon Stadium Porque Estaría interesante Ver a Mew En Pokémon Stadium Ya lo vemos Vale Ya lo vemos En fin Aquí no hay nada más que hacer Bueno Aquí hay una zona de Esto es ruta nueva Lo único que No tengo ninguna caña Bueno tengo la caña vieja Pero como si no la tuviera Porque con la caña vieja Solamente puedes capturar Este Magikarts Y yo ya tengo Bueno Magikart no Tengo un Guiarados Así que Magikart ya no cuenta Vale Aquí hay unos pescadores Vamos a Pelear contra estos pescadores Bien Ha picado algo Ha picado algo Te vas a enterar Para mí Para mí No eres nadie Pescador Como tengas Magikart Verás Ah no Tenía un Goldin Bueno es igual No podrás conmigo Maldito Eres un insecto Perdón Bueno vamos con el Mordico Venga Goldin muerto Poliwag Seguimos con Roland Pescador Goldin Seguimos con Roland Venga Modisco y muerto Si es que a estas alturas del cuento Los pescadores como tú Ay Ahí hay un objeto Pero no puedo conseguirlo Hasta que tenga la surfeación Los pescadores como vosotros No tenéis absolutamente nada que hacer Contra mí Solo son unos insectos Oh ya Perdón Ya 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 paro Ya paro A ver pescador Que me sacas Un Tentacul Vale Puedo con Tentacul Porque Hostia Como me envenene Verás tu carriza Como me puto envenene Verás tu carriza Vamos con el Mordisco Cárgate ese Tentacul Vamos Rola Eso Para que me preocupo Si Roland es el fucking pro Es el fucking pro Goldin Vamos a cambiar Vamos a ir ahora con Vamos con The King Loco Venga The King Cárgate estos pececitos Con tu fantástico golpe Vamos con el golpe Mira Mira como se lo carga Mira como se lo No En serio Verás Verás Ah pues no Menos mal Iba a decir Verás tú Como ahora The King Se va a cerrar En sí mismo Pero no Muy bien The King Así me gusta Buen trabajo Compañero Ole Ese se escapó Que si Que si Que mira Que no Que no Que no Es tu vida Adiós Algo más Por aquí Bueno si Aquí hay otro pescador Vamos a cambiar de Pokémon Vamos a ir con ¿Con quién vamos? ¿Con quién vamos? ¿Con quién vamos? Vamos a ir con Vamos con Arfil Por ejemplo Sí Vamos con Arfil A ver que tal El pescador loco Contra el niño De los Pokémon Uy Uy lo que me ha llamado Uy lo que me ha llamado Uy Mi trío de Lican Rocks Ya se están afilando Los colmillos Para hacerte mierda Hostia un Goldin Cuidado con Goldin Cuidado con Goldin Que como tenga Lo que creo que puede tener Verás tú Vamos con el Doble ataque A ver que tal El doble ataque Uff Debes haberle hecho crítico Arfil Picotazo Como lo sabía Arfil Bueno Pero lo aguanta bien Lo aguanta bien Lo aguanta muy bien Arfil Aguanta muy bien El picotazo de Goldin Y con el siguiente doble ataque Muerto ese Goldin Ole Arfil Así me gusta Buen chico Eso fue demasiado Pues es lo que hay Compañero Vale aquí hay otro pescador Eh Ah Vamos a pelear con él Preferiría estar trabajando Pues que haces si no trabajas Si eso es lo que quieres Bueno Trabajar Con la cantidad de paro Que hay hoy día Pues No es muy fácil Eso que se diga Bueno Poliwag muerto Perfecto Arfil A ver que me saca ahora Un Sheldr Sheldr Cambiamos Si cambiamos Vamos a ir con Vamos a ir con Romy Chan Por ejemplo Venga Romy Chan A por todas A por ese Sheldr Vamos a ir con La volación Ah mierda Hace refugio Solamente la defensa No se si ahora con la volación Se lo va a cargar con un golpe No Maldita sea Super Seneco lo falla Perfecto Vamos a rematar con Picotazo A ver si con el Picotazo se lo carga Vamos Romy Chan Eso es Romy Chan Muy bien Romyta Fantástico Y además Romyta sube al nivel 30 Genial Genialísimo Goldín Pues venga Seguimos con Romyta Venga Vamos Romyta Que tú puedes Si yo digo que puedes Puedes Lleva la siguiente volación Y ese Goldín Muertísimo también Ole Esa Romy Fantástica Horsi Pues seguimos con Romy Por supuesto Venga Horsi Cárgate a ese caballito De mar Con un buen Picotazo Si estoy seguro Que con el Picotazo Se carga ese Horsi Va 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 No A que fallamos Desde el minuto 1 Vamos a fallar Desde el minuto 1 Ah pues no Bien Romy Bien Gracias por no fallar Ala A tu puta casa Pescador No es fácil No Pelear contra mi Fucking equipo De Pokémon No es en absoluto fácil Yo te lo digo yo Ya te lo digo yo Vale aquí nos encontramos Con Snorlax Lo malo es que no tengo No tengo nada para Para envenenar O para paralizar O para dormir No tengo nada Ahora mismo en el equipo Vale pues hacemos una cosa Peleamos contra este Snorlax Únicamente lo derrotamos No pasa nada Porque tenemos Otro Snorlax Recordad que tenemos Encanto Tenemos dos Snorlax Si no Si no podemos capturar Este Snorlax Pues podremos capturarlo Podemos capturar Al siguiente que hay Al lado del camino De las bicis Bueno camino De las bicis Carril bicis Así que no pasa nada De acuerdo Peleamos contra este Snorlax Y al segundo Lo capturamos Vale Además que Ahí Seguramente ya Contaremos con Ultra Balls Y será más fácil De capturar Entonces a ver Contra este Snorlax ¿Con quien empezamos? Vamos a empezar Vamos con Vamos con Gamer Por ejemplo Si Que todavía no hemos sacado Gamer Venga Un Pokémon dormido Bloquea Ah espera Que aquí tenemos que Hacerlo de forma manual Seleccionar la Pokéflauta Y venga Que suene la Pokéflauta Música maestro Buenos días Lobitos Que tal estáis No poca broma Tengo entendido Tengo entendido Que El despertador De Lorechan Suena así Con Con el sonido De la Pokéflauta O sea Wow Si es que mi novia es genial Bueno Snorlax se despertó Se enfadó mucho Y ataca furioso Eso es lo que te ocurre Cuando Te despiertas un lunes Por la mañana Que dices Joder No quiero ir a trabajar O no quiero ir a estudiar Putos lunes Por eso Snorlax nos representa A todos cuando nos despertamos Los lunes por la mañana En fin A ver Vamos a ir con El asco a esa muerte A ver que tal Descanso ¿En serio? Ya Ya tan pronto Usas el descanso Hijo de mi vida Vale Vamos a hacer una cosa Voy a utilizar el malicioso Voy a aprovechar que está dormido Para efectuar el malicioso Para bajar la defensa Física Malicioso de nuevo Y ahora se tendría que despertar Exacto Vale Vamos a ir con el arañazo A ver si le quitamos más ahora Con el arañazo Con el ascoas Pues más o menos Más o menos Joder Es lo que me quita a mi Con el Puto Cabeza Bueno Golpe-cabeza Que no es lo mismo Gamer Hazle un crítico A ese Snorlax Porfa Please Voy a tener que cambiar Voy a tener que cambiar Me cago en la puta Roland Te necesito Al final Voy a tener que utilizar A Roland Tío Amnesia se sube Vale El amnesia aquí Lo que hace Especial de Enemigos Snorlax Mucho creció El amnesia aquí Está muy roto Porque Te sube Tanto el ataque físico Perdón El ataque físico No Que coño digo Te sube Ostias Ahora que lo pienso El amnesia aquí El amnesia en esta generación En la primera generación Funciona igual que el paz mental Y de hecho es mejor incluso Que el paz mental Porque recordemos que el paz mental Te sube Un nivel El ataque especial Y la defensa especial Pero en esta generación El amnesia Te sube Dos Putos niveles El ataque especial Y la defensa especial O sea Aquí el amnesia Está rotísimo Está rotísimo Es mejor incluso Que el paz mental La puta que lo parió Eh A ver Vamos con el furia dragón A ver Cuanto le quitamos Con el furia dragón Vale Eh Aguantamos mucho mejor El Roland aguanta mejor El golpe cabeza Que Charmillon Vale ahí está Perfecto Snorlax muerto No pasa nada Recordemos que aún Nos queda otro Snorlax Al lado del carril Bicis Por lo que no pasa nada Snorlax se calmó Y tras bostezar Regresó a las montañas O sea es que ni siquiera Lo he debilitado Directamente Le he calmado Le he calmado Y se ha marchado Acojonante Compaños Uy espérate Voy a cambiar de Pokémon Que Gamer está tocado Y además es tipo fuego Vamos a poner a Vamos a poner a Arfil No Joder Coñi Ahí Podemos Arfil Listo Joder me ve desde aquí Hay que fastidiarse Soy un experto Uy Entonces es tipo eléctrico Pensaba que era un pescador Pero no Es un rockero Tronco Es un rockero Bueno a ver que me saca Voltor Hostia Nivel 29 Espero que no tenga Espero que no tenga Lo que tú y yo Sabemos que puede llegar a tener Voy a ir con The King Que no me fío un pelo De este Voltor Vale pantalla ¿Qué hacía? ¿Qué subía la pantalla de luz? Ah vale Sube la defensa especial Bueno no importa Porque The King Va a tirar de ataques físicos Por lo que no me No me podré importar Menos El pantera de luz Si 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 Me da igual Me da igual Venga Golpe Y ala tu puta casa Vale perfecto Y además The King Ah no Arfil Pensó que iba a subir de nivel Arquil O sea Arquil Arquil Por decir The King He dicho Arquil ¿Quién coño es Arquil? No aquí no tengo ningún Arquil Yo a quien tengo aquí Es a Arfil Que es quien sube al nivel 31 Vale siguiente Electro Hostia puta Electro Sigo con The King Si 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 No me queda otra Tengo que seguir con The King Tengo que seguir con The King Que si Que te subas Súbete la defensa especial Todo lo que tú quieras Que me da igual Que de la hostia Que te va a meter The King No te va No te va a salvar nadie Ala Adiós Si es que nuestro Pesca el más grande Y eso es lo que voy a hacer En el próximo capítulo Porque este vídeo Ya se está haciendo muy largo Así que lo dejo aquí ya Lobitos y lobitos Eh Mañana pescaremos aquí un poquito En esta ruta A ver que nos aparece Y nada Lo dejo aquí ya Como siempre os digo Si os ha gustado Ya sabéis Dadle un buen me gusta Que es gratis Oye Se me dice un buen like Por haber hecho el glitch de mí O a la tercera A la tercera O a la vencida Bueno pues lo dicho Dejadme un buen like Suscribíos o no lo estáis Recordad que podéis seguirme en Twitter En Facebook Y en Instagram Para charlar conmigo En cualquier momento Y también os recuerdo Como de costumbre Que podéis dejar vuestra opinión Ahí abajito En la caja de comentarios Así que nada Yo ya me despido Nos vemos en el próximo vídeo Un abrazo enorme 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 Para todas y todos Y hasta la próxima Enorme 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 Enorme